Novena a San Pérez de Alcántara, 2021. Otra vez nos convocas. Tienes una fuerza de convocatoria más que los famosos, más que los artistas, pintores o músicos, mucho más que en un concierto. Tu convocatoria es fuerte durante siglos. Otra vez vienen de todos los sitios, de los lugares, de arenas, de toda la comarca, de Madrid, de toda España, de fuera, del extranjero. Pero vienen aquí, otra vez convocas, con una fuerza de un famoso, con la fuerza de un cristiano, de un testigo, de un hombre de oración y penitencia, de un hombre de lindo entendimiento, de sabiduría, que sabe ayudar a todos, a los reyes y a los que viven en casas pobres, a los pequeños y a los humildes, a los niños y a los sabios, a Teresa de Jesús y al Señor Obispo, a todos. ¡Qué fuerza de convocatoria! Otra vez nos llamas. Estamos aquí, a tu lado, delante de ti, contigo, en tu santuario de San Pedro de Alcántara, Arenas de San Pedro. Tu nombre es una fuerza que convoca a creer, a seguir a Cristo, a amarnos como hermanos, a querernos durante toda la vida. Ocho días y la fiesta vamos a estar juntos, viniendo a tu lado, a tu santuario. Saluda tú, que convocas. Paz y bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!